Un cordial saludo a todas las y los estudiantes de la UNED que en este acto de juramentación reciben su título profesional, este diploma que les acredita como nuevas y nuevos profesionales de la Universidad Estatal a Distancia, como aquellas personas que han logrado superar los diferentes desafíos, no solamente para llevar adelante el cumplimiento de las actividades académicas, tareas, exámenes, proyectos en cada una de las diferentes asignaturas en la carrera que han escogido para su desempeño profesional, sino también los otros elementos que acompañan el proceso de formación profesional, una serie de factores que requieren para su superación de mucha perseverancia, de poner todos los talentos individuales al servicio de una causa, de ese sueño de llegar a ser profesionales de la UNED. Para que hoy estén sentadas y sentados acá, a punto de realizar esa juramentación, a punto de recibir su diploma, han tenido que mostrar y mostrarse a sí mismos las capacidades internas que tenemos como seres humanos, como personas que estamos dispuestos a superarnos y que a partir de la educación, de la educación pública, buscamos construir mejores condiciones de vida para las diferentes poblaciones, a donde sea que nos desempeñemos en los diferentes sitios del territorio nacional, a partir de la sede de la UNED en la que han llevado adelante sus estudios. Y todavía es muchísimo más valioso y más digno de reconocimiento en los términos en que han venido a terminar sus estudios profesionales. Porque la mayoría de ustedes, como todos nosotros, realizamos estudios primarios y secundarios presenciales. Luego ingresaron a la UNED y se acostumbraron a la modalidad tradicional de educación a distancia, con elementos virtuales, pero también con elementos presenciales. Y el último año han tenido que hacer la adaptación a los cambios acelerados que debimos llevar adelante para que la universidad continuara brindando sus servicios a la comunidad estudiantil y terminan sus estudios bajo una modalidad virtual. Todos estos procesos de adaptación, al mismo tiempo que reconocen todas sus capacidades de resiliencia, también son importantes porque le agregan una serie de valores a su personalidad, esos valores que hoy son indispensables para desempeñarnos en el mundo profesional. Esperamos que cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes sea muy exitosa y muy exitoso donde sea que brinde sus servicios. En su éxito vemos en la UNED materializada la razón de ser de nuestra universidad. En sus buenos resultados vemos cumplido el valor público de la universidad estatal a distancia. Muchas felicidades. Muy buenos días, Cintia. Vamos a proceder a realizar el acto de juramentación. Se están asumiendo todos los protocolos de seguridad e higiene del Ministerio de Salud. En nombre de la Universidad Estatal a distancia, Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, le doy la más cordial bienvenida en esta primera promoción de graduandos del año 2021 correspondiente a nuestra querida sede de OSA. La universidad siempre con su misión de ofrecer educación superior a todos los sectores de la población, especialmente aquellos sectores que por diferentes razones económicas, sociales, culturales, de raza o género requieren unas oportunidades para una real inserción y equidad en la sociedad, comprometida con la excelencia académica, el desarrollo de la cultura, la ciencia, el arte y los derechos humanos para la construcción de una sociedad más justa y una cultura de paz. Asimismo, la UNED se mantiene en un constante proceso de autoevaluación y acreditación con el objetivo de ofrecer calidad académica a toda la comunidad estudiantil. A su vez, la Universidad Estatal a Distancia y su sede en OSA está muy agradecida y muy orgullosa de que el día de hoy usted pueda culminar una de sus grandes metas que inició no hace poco, pero con mucha perseverancia, a pesar de las condiciones, el día de hoy podemos ver los resultados. A continuación, se procederá con el acto de juramentación, para lo cual le solicito, por favor, levante su mano derecha y conteste ante la interrogante, sí juro. Juráis a Dios y prometéis a la patria y a la universidad observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Perdón, sí juro. Ok. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él, la patria y la universidad os lo demanden. Por la autoridad a mí conferida, la declaro graduada de la Universidad Estatal a Distancia, diplomado en Administración en Servicios de la Salud. Muchas felicidades, Cintia. A continuación, procederé con el acto de juramentación, para lo cual le solicito, por favor, levante su mano derecha y responda ante la consulta, sí juro. Juráis a Dios y prometéis a la patria y a la universidad observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él, la patria y la universidad os lo demande. Por la autoridad de mí conferida, la declaro graduada de la Universidad Estatal a Distancia, con diplomado en Registros y Estadísticas de la Salud. Muchas felicidades, Marisol. A continuación, procederé a realizar el acto de juramentación, por lo cual le pido, por favor, levante su mano derecha y ante la pregunta conteste, sí juro. Juráis a Dios y prometéis a la patria y a la universidad observar y defender la constitución y las leyes de la república y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino. Si así lo hicieras, Dios os ayude y si no, él, la patria y la universidad os lo demande. Por la autoridad de mí conferida, la declaro graduada de la Universidad Estatal a Distancia de Bachillerato en Registros Médicos y Estadísticas de la Salud. Muchísimas felicidades, Esmin. Un placer. ¡Gracias!